Deja que mi música te calme Siente mi latido entre tus piernas, miente Dime que no te interesa, fluye Como sangre en mi torrente, amor Deja de colonizar tu vientre Calmar tu sed con aguita fresca Poder pescar en tu río una canción Y hacer de tu sol el mío Déjame abrir en tu selva oscura Un callejón sin salida Donde me pierda de noche Y no salga nunca Muerte la manzana de mi paraíso O declárate como enemigo Dame lo que nadie más me dio Siente que mi alma si te acercas tiembla No me importa no tener tu cielo Si de ti puedo tener el sol Déjame colonizar tu vientre Calmar tu sed con aguita fresca Poder pescar en tu río una canción Y hacer de tu sol el mío Déjame abrir en tu selva oscura Un callejón sin salida Donde me pierda de noche Y no salga nunca Déjame abrir en tu vida Como si fuera el último día Déjame amarte dos horas Deja que mi música te calme Deja que mi aroma se te pegue tanto Que no puedas arrancártelo Déjame abrir en tu selva oscura Un callejón sin salida Donde me pierda de noche Y no salga nunca Deja